hola muy buena gente que tal cómo están acá el de j bueno seguimos acá en el senle zone 0 vamos a continuar con lo que es este evento de un día como oficial de seguridad bien vamos a hacer lo que respecta al día de ayer y el día de hoy porque lo vamos haciendo poco a poco paso a paso y bien tenemos esto por acá que solicitó preparado gay vamos a la prueba acá está su joan por eso no me deja utilizar a esta muchacha ok no pasa nada ok escuchar la conversación baja ok bueno vamos a ver qué onda con este día porque la verdad que el modo de juego me gustó bien soy yo efectivamente que tal cómo va iré a sacar el turno ok vale perfecto bueno nos vamos a con la amy perfecto bueno sin palabras a que vamos a hacer alquiler del recinto para evento ahora y a ver qué tenemos que hacer en esta ocasión muchachos y vean o veía no hay lugares peligrosos no se pudo vean yo ganaba gracias a ver al aire libre no se va a ser no se va a ser una ubicación peligrosa es verdad perdón chau hasta luego ok ahora y parece ser que está todo en orden genial buenísimo me da ahora el icon y acabando como la dirección e 4 bien a ver bien tan su derecho y también está ahí nada que es ello ok murió el fulbo falleció el fulbo muchachos cabida cero no listo no se pone la cabida es peligroso bien de persona mira el chop ok mira está el tono parece ser genial ambi ok a ver baja bueno perfecto bien estaría estaríamos con esto perfecto genial ok vale vendré yo ok perfecto bueno hecho bien y vamos a hacer primero what está pelada estas son las personas que saldrán en la siguiente versión me imagino pero pero o sea no sé esta no está bobiada no no bueno no sé no sé no sé curioso qué sé yo mira justo lo que me encuentro mientras estoy grabando un día como oficial de sección de nueva normativa ok para acá a ver qué tal acá qué onda vamos a hacer esto ahora y ya tendremos que esperar al menos hasta mañana pero bueno vamos a hacer los dos últimos niveles ya lo que sería mañana pasado e incluso ok 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 Perfecto perfecto y a ver ahora permiso de acceso a las cavidades ok permiso de acceso a cavidades a ver bien perfecto empezamos al mes de acceso que había de eso a ver muchacho no no tiene licencia nada acá andamos mira está la gris haciendo el evento ok perfecto bueno buenísimo no no simplemente no mira está está la que va a ser jugable dentro de unos días ok no me parece que no esto es ok bien esto si ok de acuerdo genial buenísimo acá el bambú este y ahora que si no bien ok perfecto genial buenísimo no sé si hemos hecho mal en la cosa o qué 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 ok perfecto volveré otro día bueno perfecto entonces no tenemos nada más que hacer vamos a sacar las recompensas usar las recompensas que por acá nos faltaría esto y esto bueno esto ya se desbloquea mañana y esto sería mañana pasado así que no podemos terminar el evento pero bueno ya saben que abajo en la descripción tener continuación y demás así que bueno al menos por acá en esta ocasión al menos por acá porque ya les digo que no podemos hacerla más así bueno está bueno el evento me sigue gustando así que nada poco más que agregar gente por acá este evento espero que les haya gustado espero que nos vemos en otra será hasta la siguiente adiós chau